Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos con esta segunda parte del tutorial, donde vamos a centrarnos en capas, en agrupación de objetos y en animación automática. ¿Vamos? Después de la presentación... Hola, ¿cómo les va? Mientras abrimos Glaxen Image, les cuento de qué va este tutorial, el segundo de esta aplicación, que como ya lo comenté, seguramente en breve va a estar asociada a Cadent Life. Tres cositas vamos a ver. Manejo de capas, vamos a ver la posibilidad de agrupar objetos y animar automáticamente. Tanto agrupar objetos como animar automáticamente agilizan la tarea de la animación. El primero, el de capas, lo que nos da es un orden. Pensemos, hoy vamos a hacer una muy simple, muy sencilla animación, pero las animaciones suelen tener muchos objetos, muchos componentes, y tenerlos ordenados, y ordenados en capas, nos va a ayudar mucho a la hora de estructurar estos proyectos. Primero, lo que vamos a hacer es elegir Full HD, porque este va a ser el formato en el que yo después voy a editar con Cadent Life, 30 fotogramas por segundo, y acá me aparece la duración en segundos, ven, tres segundos. Vamos a llevarla, 4, 5, 6, 7, 7, 7 segundos, 8, 9, 10, 10 segundos. Vamos a aceptar, y ya estamos en nuestra mesa de trabajo. Lo que nos están señalando estos cuadriculados es la única capa que tiene un proyecto vacío. Cuando uno empieza un proyecto nuevo, tiene una sola capa que es transparente, y es la que está por debajo de todo el resto de las capas que se irán creando sucesivamente. Imagínense que es una especie de repisa de cristal, un estante de cristal, en el que vamos depositando objetos. Sobre esa repisa de cristal, sobre ese estante de cristal, podemos poner otro estante de cristal. Ya sería una segunda capa o layer, donde podemos poner otros objetos. ¿Qué ventaja tiene que al no estar todos los objetos, tanto de un layer como el otro, en un solo estante, podemos manejarlos independientemente, sin necesidad o sin peligro, de modificar los que están en el estante de abajo? Nos da orden. Para ver cómo se juega con esto, lo que vamos a hacer ya, inmediatamente, es ponerle color al fondo. Así ya lo identificamos, lo vemos, lo tenemos palpable. ¿Ven? Aquí dice layer. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Doble clic, fondo. Fondo blanco. Fondo blanco se va a llamar. Vamos a ir a la capa fondo blanco, y vamos a marcar, siempre hay que estar posicionado, señalada, la capa con la que vamos a trabajar. Ahora, el cuadrado, y lo vamos a dibujar. Quedó un fondo gris. Bueno, sería el color estaría presenteado. Vamos a manejarlo acá. Perdón por la interrupción, pero este invierno está haciendo estragos en mi salud. No, todo bien, un refri. Vamos a ponerlo más blanquito. Ahí está, perfecto. Un blanco absoluto. Esta es la capa del fondo que tiene un objeto que es un rectángulo. Obviamente, este rectángulo es animable, pero no lo vamos a tocar. Y es más, lo que nos convendría es que esta capa no sea tocada nunca más. Es el fondo, simplemente. Acá, a la derecha, tanto del objeto, como si voy al nombre de la capa, fondo blanco, tengo dos iconitos. Tenemos un ojito que me permite hacerla invisible. Si yo aprieto el ojo, la capa está blanca. El fondo blanco se va a hacer invisible. Y me deja ver transparencia. Y la otra posibilidad es bloquearla con este candado. A partir de ahora, yo haga lo que haga. Control Z. Si yo quisiera moverla, no me va a dejar. Si yo quisiera animarla, no me va a dejar. Muy bien. Vamos a fondo blanco. Lo vamos a minimizar, lo vamos a cerrar, para que no quede tan abierto. Vamos a ir a la capa general, que sería la animación en sí, el proyecto en sí. Y vamos a crear una nueva capa, que va a estar encima de este fondo blanco. Y que va a ser transparente, pero nosotros la vamos a ver blanco, porque lo que vamos a ver es la capa que está en el fondo. Vamos a ir a layers. Epa, layers, new, layer. Y ahí ya me la creo. Ven que le pusieron nombre layer1. Para orden y progreso, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Al layer1 le vamos a poner cara, porque vamos a dibujar una cara. Perfecto. ¿Cómo vamos a dibujar la cara? Primero vamos a buscarle un colorete. ¿Qué podría ser? Este. Vamos a buscar el círculo y vamos a tratar de dibujar una elipse. Esta es la cara. ¿La quieren con borde? Hagámosla con borde. Vamos al stroke. Vamos a ver el estilo. Vamos a ponerle, agregarle. Epa, será mucho. Y vamos a ponerle color negro. Ahí está. A esta cara le vamos a dibujar una nariz. Yo la voy a hacer a un costado de la cara. Ahí está. Y ahora sí, la voy a llevar a donde me parezca que están las narices en las caras. Un poquito más arriba. Si quiero un nombre en serio. Y acá un poquito más simpático. Si yo quisiera que la nariz esté absoluta, exactamente en el centro de la cara, tanto arriba como abajo, como a la izquierda o a la derecha. Selecciono los dos objetos. Y en esta ventanita de acá, yo puedo decir, bueno, ahora quiero que estén centrados horizontalmente. Y ahora quiero que estén centrados verticalmente. Y cliqueo simplemente aquí. Listo. Entonces, yo tengo en la capa fondo un solo objeto que es un rectángulo. En la capa cara tengo dos, que son elipses. Que uno sería la cara propiamente dicha. Ahí me la marco. Vamos a ponerle cara. Cara, cara, ppd, propiamente dicha. Como estamos, ¿eh? Y la otra elipse, que es esta, la chiquitita. Vamos a ponerle nariz. Bueno, señores. Ya tenemos dos capas. Vamos a ir, vamos a bloquearla, esta capa. Hay que no tocarla en el futuro. Vamos a cerrarla. Vamos a ir a animación y vamos a crear una tercera capa. Layer, ¿se acuerdan? New Layer, ahí me apareció. Y le vamos a poner ojo. Ojos. Voy a hacer dos ojos. Muy bien. ¿Cómo son los ojos? Y los ojos tendrían que ser blancos. Entonces, vamos a dibujar el ojo. Vamos a cambiarle el color al fill. Perdón, al stroke. Bueno, este es el stroke, perdón. El color al set. Al fil. Y vamos a llevarlo al blanco. Perfecto. Mire, ya tenemos un ojito acá. Ya tenemos un ojito acá, dije. Y lo llevamos. Ahí. Un poquito más centrado de lo que era el ojo. Muy bien. No falta el otro ojo, que lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a señalar este. Ah, bueno, este elipse. Ya sabemos que. Perdón. Este se llama ojo. Miren, observen esto. Ojo. Ojos. Son dos capas diferentes. Esto vamos a sacarla. Vamos a sacar este ojo. Este es el ojo de acá. Y acá, ahora sí, vamos a dibujar el ojo. Perdón, ¿eh? Recuerden siempre tener señalado la capa con la que van a trabajar. Yo recién tenía que señalar la animación. Y el ojo lo hice, creo que sería en la capa del proyecto principal. No conviene. Yo por general la dejo en blanco. Y ahora sí, vamos de nuevo. Me había gustado más el otro ojito. Pero bueno, estamos improvisando. Tampoco vamos a... Y vamos a ponerlo. Ahí. Y ahora vamos a control C, control V. Duplicarlo. Y lo vamos a llevar al otro lado. Y aquí. Bueno. Epa, control Z. Esto no tendría que haber ocurrido. Si estaba bloqueada, la cara va a instalar. No estaba bloqueada, ¿eh? A ver si. Eh... Ven que los ojos no son exactamente simétricos. Pero esto puede dejarse así. Porque en realidad en las caras tampoco nuestros ojos son simétricos. Entonces estoy tocando para... Es que no se entran tanto mi refrío. No se crean. Y ya tenemos una parte importante de la cara. Tenemos los ojos. Tenemos elipse 1. Que se va a llamar ojo... Derecho. Y la elipse 3. Es esta, supongo. No, esta es elipse 2. Que se va a llamar ojo derecho. Ojo izquierdo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, que es la parte que sí vamos a animar. Vamos a poner... Vamos a bloquearla. Vamos a minimizar todo esto. Vamos a minimizar todo esto. Vamos a ir a nuevamente a la animación. Vamos a crear la última capa, que son las pupilas. Layer, new, layer. Y ahora a este layer le vamos a poner pupila. Ahora, con la pupila marcada, vamos a ponerle... No sea lógico. Este ojo, esta pupila es negra. Y va a seguir siendo negra. Se puede poner el color que uno quiera. Es un personaje que estamos inventando. Y lo vamos a echar acá. Lo que vamos a hacer ahora es duplicarlo. Control-C, control-V. Y lo vamos a llevar para el otro lado. A ver cómo quedó. Bueno, el hecho de que no sean exactamente iguales les da cierta expresión. Esta sería la pupila izquierda y esta la pupila derecha. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la segunda parte de este tutorial explicando cómo vamos a agrupar objetos. Yo lo que quiero es que las dos pupilas conformen un solo objeto. estén agrupados. Y se hace de una manera muy sencilla. Señalo uno con la tecla Shift o mayúsculas. Señalo el otro. Le doy clic. Y con los dos señalados voy a objeto, agrupar, group. Ahora, si yo señalo, automáticamente me señalan los dos. Y si yo los muevo, se mueven los dos. Entonces, ahora tenemos a nuestro personaje. Nos faltan muchas cosas, pero estamos recién avanzando con esto. Vamos a moverlo. ¿Y qué es lo que vamos a mover? ¿Ven que elipse 1, elipse 4 y elipse 5, que sería la pupila izquierda y la pupila derecha, se agruparon en un grupo, que es el que yo tengo que marcar ahora. Y acá viene la parte divertida. Nosotros vamos a señalar este fotograma. Vamos a ir a esta llavecita que dice Record. Y Recording Keyframe. ¿Ven ahí abajo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es Ah, pero ¿qué? Transformar. Posición. Ahí ya me puso el primer keyframe. Vamos ahí. Esto puede quedar muy loco al fotograma 21. Y vamos a hacerlo mirar para arriba. Inclusive lo he estado girando. Vamos a ir al 48. Y va a ir para abajo. Vamos a correr un fotograma del 50 al 51. Y vamos a prácticamente dejarlo ahí. Ahora vamos a ir al 63. ¿Ven que esto es mucho más sencillo? Porque yo lo que estoy haciendo es cada vez que muevo el objeto, me genera automáticamente el fotograma. Acá me generó de rotación también cuando yo tiré de acá. Ahora vamos a venir acá. Vamos a ir para abajo de nuevo. Vamos a venir acá. Y vamos a ir para arriba a la derecha. Y así podemos estar todo el día jugando. ¿Qué pasó? Bueno, ya vamos a ver qué pasó. Y vamos a trabajar generando de ambos ojos en un solo movimiento. Va a ver el centro de nuevo. Obviamente yo les estoy mostrando cómo se usa la herramienta. Sepan ustedes que si estuviera haciendo un verdadero dibujo animado todos estos movimientos de ojos tendrían que tener algún sentido expresivo. Que en general tiene que ver con el uso de un guión, de un texto. Algo le está pasando a este personaje. Bueno, no los quiero aburrir demasiado pero más o menos. esta es la idea. Si yo quisiera ahora vamos a ver cómo quedó la animación damos play. Buenísimo. Observen una cosa que interesante. El fondo blanco llega hasta acá y se corta. esto quiere decir que ahora va a estar de punta a punta el fondo blanco. Si yo uso esta reglita y esto ya es una llapa de este tutorial de hoy lo que le estoy haciendo es la dura es diciéndole cuánto dura o inclusive le puedo estar diciendo en qué momento aparece el fondo. que es otra forma de animar. Supongamos que yo tengo varios paisajes de fondo en la plaza arbolada y un rincón de la misma plaza con juegos y el personaje como que va hablando con alguien y cambia el fondo yo directamente lo podría animar de acá. En qué momento lo saco y vuelvo a poner el otro. Lo mismo con cualquier elemento de la animación. Es muy muy práctico. Bueno por hoy nada más. Los espero en el próximo tutorial. Hasta luego. Adiós.